Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video mas Hoy amigos vamos a manejar autobús y lo haremos con un Omnibus de México Plus, vale? Doble piso, Marco Polo G7 Paradiso 1800 DD, y nada mas que chulo amigos, que chula de autobús Es el que vamos a manejar hoy, estamos aqui justamente en una pequeña escala Muy cerca de Hermosillo, Hermosillo Sonora, vamos para Hermosillo justamente Así que vamos a incorporarnos a la carretera, nada mas que estoy como que en sentido Contrario, nada mas, tengo que checar que no venga nadie después de la Jeep Bueno, la Jeep ya me dio chance, así que nos aventamos por acá Y vamos saliendo con nuestro bonito Omnibus de México, la ruta si es un poco larga amigos Pero, pues traemos un buen autobús Saben? Osea, con este autobús se pueden alcanzar unas velocidades extraordinarias Así que vamos a hacerlo, nada mas me preocupa un poco La carretera, porque la carretera si esta muy curvosa amigos Es toda la sierra, toda, toda la sierra de Sonora Vale? Hasta llegar a Hermosillo prácticamente Así que vamos a darle, de hecho creo que es la carretera que viene de Yecora Me parece A ver el freno motor como suena Así que amigos, abrochense los cinturones de seguridad Porque hoy nos espera una ruta de alta velocidad Y de muchos rebases, vamos por el primero Vamos por el primer rebase, lo hicimos bien Metemos por acá la séptima, ya vengo a 100 kilómetros por hora Un poco de freno motor amigos, eso si vamos a ir activando el frenito motor Por cualquier situación imprevista que no sea por ahí en frente en la carretera Venimos bien amigos Voy por acá, creo que ya hay un poco de congestión vial Ya por acá estoy viendo bastante tráfico Vamos a darle aquí suave en las curvas A ver, le voy a bajar un poco más Y si puedo, miren este vato va rebasando Pitik, písale, vámonos por acá Amigos Es que ese vato no le pisa No hombre, vean lo que tuve que hacer Vean lo que tuve que hacer amigos Porque ese compa del trailer Nomás no le pisaba Iba súper lento Ponemos por acá la séptima Vamos bien, venimos bien amigos Dentro de lo previsto Son las 12 del día aquí en el juego Calculo llegar como a las 6 de la tarde, ya saben O sea, si va a estar ya casi casi que atardeciendo, anocheciendo Pero hay que pisarle amigos No quiero llegar tan tarde, ya saben No quiero llegar tan noche, por así decirlo Voy a ofender un poco Pero eso sí amigos, en las curvas hay que tener mucho cuidado Porque si son unas curvas de cuidado, eh Bien, por ejemplo aquí, vean el voladero a la derecha amigos Vean ese voladero ahí al fondo Vamos a bajarle un poco, chequen Imaginen que me voy hacia abajo Salimos volando directamente al voladero, eh A ver, yo creo que los voy a rebasar aquí en esta parte Creo que sí se puede ver si viene alguien subiendo No más bien, de este lado se ve A ver, se ve despejado, vámonos Vámonos amigos, se ve despejado No viene nadie A menos de que venga por ahí alguien a acceso de velocidad Y es que además la federal me está poniendo el ejemplo, amigos Vean Cuando la federal te pone el ejemplo Ojo Ay, ay, ay Esto es lo que no me gusta de este bus amigos La dirección Cuando alcanzamos una velocidad muy, muy alta A la hora de dar los volantazos se vuelve muy impreciso, ¿saben? O sea, yo siento que estoy girando Pero realmente no gira el eje No gira la dirección Ni modo amigos, le dimos un pequeño llegue Pero no pasa nada Ustedes tranquilos, yo nervioso Vamos bien, un poco más de freno Es que me da pendiente amigos Irme aquí al voladero, eh Porque si venimos muy rápido, frenito Vamos a darle suave Porque por acá también viene la federal Viene frenando Si me dan ganas de rebasar la federal, eh Pero no lo sé Puede llegar a ser peligroso Vamos a darle suave Eso Uy, ojo Ojo ahí, ojo ahí Eso, perfecto Y de aquí, fuga Vámonos, 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 vámonos Ahí rebasando la federal Viene el de paquete express No pasa nada Ustedes tranquilos, yo nervioso Aquí se siente la adrenalina Amigos, este viaje va a ser La adrenalina pura, eh Para los que les gustan Las altas velocidades Con los autobuses Si puedo ir rápido, ¿saben? Con los autobuses Si podemos ir rápido Voy a frenar un poco Aquí amigos, tranquilos Vengo muy desbocado, eh Tuve que frenar un poco Porque sentí que me volteaba Es como la bajada Es muy pronunciada Y luego viene esta curva También pronunciadísima Ojo, ojo, ojo Amigos Le estoy dando varios raspones Al bus, eh Me lo van a cobrar Como nuevo Este autobús Listo Pero bien Ya recorrimos buena parte, eh O sea Hemos recorrido buena parte De nuestra ruta De nuestro viaje Aceler el chofer Aceler el chofer Eso Ahora por acá Perfecto Un poquito más de freno Frenito, frenito, frenito Perfectísimo, eh Súper bien, amigos Súper bien Freno, freno, freno Freno, freno Bajamos una marcha Ponemos séptima Le voy a dar suave Aquí ya tenemos tráfico Adelante A ver ¿Me aviento o no me aviento? Pues ya me aventé, amigos Ya no me queda otra más que seguir Ni modo que me frene, ¿verdad? Si ya estoy aquí Rebasando Amigos Uy, ojo Hola, chaval, amigos Casi me voy a armolar Sentí lo mismo que yo sentí Sentí una sensación en el estómago Muy rara Sentí que me iba Aquí frenamos un poco Eso, eso, eso Venimos Si venimos a exceso de velocidad, eh Pero todo sea Todo sea porque los pasajeros Tienen que llegar, amigos A tiempo a su destino No podemos llegar muy tarde ¿Saben? No podemos llegar muy tarde Vamos, vamos, vamos Voy a cuidar aquí, amigos Ojo, ojo, ojo Ojo Frenale, frenale, frenale Frenale Despacio Despacio, despacio, despacio Ahora por acá Muy bien Y ahora por acá, vale Voy a frenar un poquitín Suave, amigos Suave, na Suave, na Eso Uy, traigo un puente, eh Una buena recta Vamos a hacerlo Vamos, 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 vamos Uy, no, no, no Me espero o me voy A ver, ahí les voy Ahí les voy Ya estoy aquí, amigos Ahora sí Regresamos al carril Uf Ufas 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 Vamos acá a la octava Perfecto Seguimos avanzando, eh Seguimos bien Por acá hay una zona Donde había unos vehículos Frenados Por acá tenemos a la federal Nos acomodamos aquí Y voy a rebasar también Al de rojo Ojito Atentos Eso Viene Uy, ojo Es que no, amigos Viene mucha federal, eh Viene demasiado Demasiada federal Bien, aquí también se puede Por ahí adelante veo Un copa que va rebasando Vamos a hacerlo también Creo que era el de amarillo Ah, no, creo que era la camioneta Que viene adelante Quien rebasó Si alguien sabe cuántos vehículos He rebasado, amigos Si no, véanlo otra vez Desde el inicio Me lo ponen por ahí Vale, en los comentarios ¿A cuántos vehículos Ya he rebasado este día? Creo que este video Se va a llamar Rebasando con un autobús A toda velocidad Así le voy a poner, amigos Porque sí Creo que hemos roto El récord De los rebases Voy a frenar un poco Vamos a frenarle un poquitín A ver, de este lado Uy, no, no, no Aquí no se puede Ay, este vato Se nos frenó, amigos Esto es lo que me temía Cambiarme de carril Y que luego, luego Se frenen Esto es lo que no me gusta A veces del tráfico, amigos Aquí en el juego Lo voy a rebasar de una vez Porque la verdad Sí se frenó Muy en seco O sea, casi, casi Que en cuanto yo Me incorporé al carril Él se frenó Dale, dale, dale Acelera el chofer Acelera el chofer Por acá ponemos Séptima Séptima alta Aquí creo que ya es subida Se siente un poco La subidita Creo que por aquí Hay deslaves Me parece que por aquí Hay deslaves A ver Vamos a darle suave, ¿no? Sí, porque es subida, amigos Esta partida es pura subida Así que aquí ya se pone Un poco más pesado ¿Qué dice ahí? Precaución Curios peligrosos Ok, amigos Ojo, ¿eh? Aquí ya no están pintados Los carriles Ningún carril Está pintado Es que Toda la carretera es mía Si no están pintados Los carriles, amigos Todo es mío Bien, ahí van De este lado subiendo Va un convoy, ¿no? Creo que son los de esta feta Y otro trailer Adelante Que no alcanzo A ver de qué era Creo que es de tiendas ley Bien, este vato Va a rebasar en curva Este vato Se parece a mí Ese del peyote Se parece a mí Vamos, vamos, vamos Es que si viene pesadito El de esta feta O sea Si venía pesado El vato Por eso Aprovechamos ahí Esa parte Para rebasarlo Nos quedan Doscientos kilómetros Aproximadamente En la federal También va rebasando Así que los camiones Amigos Los trailers Sí vienen súper lentos En las subidas Voy a aprovechar aquí Uy, esta está Muy cerrada ¿Vieron esa curva? Amigos ¿Vieron esa curva? Tremenda curva Vamos a ir viéndolo Así desde esta perspectiva Para apreciar Las dimensiones Del autobús Y también Las dimensiones De la curva Miren Chequen esta Cerradísima Cerradísima La curva Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Acelérele Y ahora de este Laredo Uy, ojo Uy, viene este vato Me pasé mejor El pastito Porque venía Un trailer Amigos Bajando A toda velocidad Listo Ahora sí Nos acomodamos Por acá Vamos a ver Los últimos kilómetros Que nos quedan Todavía por delante El autobús Sí le está pesando La subida Venimos pesados Amigos Creo que ustedes Desayunaron bastante Porque sí venimos Pesados Ahorita Venimos todos juntos Aquí en el autobús Unos vienen En la parte de abajo Otros vienen En el segundo piso Pero venimos Aquí todos juntos Y están pesados Vamos, vamos, vamos Voy a frenar aquí Un poco Eso amigos Muy bien 80 la máxima Ok, vamos a levantar 80 kilómetros Entonces Frena con motor Ok, amigos Nos anuncian la bajada Esta parte es pura bajadita Así que vamos despacito Aplicando freno motor Eso Ahora por acá También Tranquilones Tranquilax Me encanta como sea En ese frenito Me pegué mucho ahí Aquí vean Esta recta Amigos Vengo en 130 kilómetros A la chaval Amigos 135 En este momento Podré levantar 150 Vean como brinca Voy a ver A ver si no pego El control Cuando vamos A exceso de velocidad La dirección Les digo que no es tan precisa No, aquí ya le voy a frenar Amigos Bueno, puedo rebasar A ver, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ojo adelante No viene nadie Uy Sí No Amigos Casi me lo llevaba Pensé que ese compa iba Hacia el otro lado Pero venía de frente No, hombre, amigos Casi me lo llevo Bien, es que Les digo que la dirección Se pone bien imprecisa Y tengo que estar Como que girando así ¿Saben? Como que el volante Hacerlo así Freno Es que aquí ya venía el bus Amigos Aquí sí ya venía el bus Vamos a darle suave Suave Los últimos 140 40 kilómetros Amigos Y llegamos Vamos a hacer Varios rebases Híjole Neta que La persona que me diga Cuántos rebases he hecho Se va a sacar un 10 Le voy a dar un corazón El que haya contado El número de rebases El número de vehículos Que haya rebasado Neta que ese crack Se la rifa A ver, voy a frenar aquí un poco Esta curva sí está Un poco complicada Pero miren Ya estamos entrando En una zona Un poco más plana Ya no se ven Tantas montañas Así que aquí Pues ya es un poco Más fácil ¿No? Porque la parte anterior Amigos Si era la sierra O sea Si era mucha curva Mucha subida Mucha bajada Aquí sí Está bien tranquilán Uy aguas 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 Uf Amigos Sude Sude frío ahí Ok Vamos guardando distancia Con este camión De aquí enfrente Ponemos séptima Y es que está bonito Amigos El autobús Vean Omnibus de México Además ¿Ustedes han viajado Por Omnibus de México? Yo nunca he viajado Por Omnibus de México He viajado por ETN Por OCC También me parece Por primera plus Tampoco he viajado Voy a regresar amigos Vámonos 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 Fuga 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 La tortugation La tortugation A ver Ahí les voy Ahí les vamos Uy No 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 Amigos Me llevé Todos los señalamientos Vamos con todo Vamos con Tokio Tecoripa Decía por ahí A ver Ahora por acá Oh El driftazo Amigos El drifteo A todo lo que da Voy a pasar aquí en medio Lo bueno que aquí no hay gente En este pueblo Imagínense amigos Que hubiera gente Ya me los hubiera llevado Yo creo A ver Ahora por acá Y a ver Déjenme checo Voy chequeando Voy chequeando Ponemos octava Voy a rebasar también aquí A la federal Vámonos Con Tokio Con Toño Eso Muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!